Esta es una historia de la vida real Para ti mi niña, Criseides María, siempre te amaré Escuchen la historia que a mí me pasó No quería una niña, yo quería un varón Pero era tan bella que se me metió En los sentimientos desde que nació La poní en mi pecho para dormir los dos Me cambió la vida y me dio una razón De tener conciencia para ser mejor Y ser un buen padre para darle amor Pero no hubo tiempo porque se marchó Era un angelito que se le escapó A mi Dios del cielo y me la reclamó Mi niña se internó En un quirófano Respóndame doctor Que se pondrá mejor Pero él me contestó Su hija está con Dios Le reclamé a la vida Le reclamé al doctor Le reclamé a mi Dios A cambio de su vida Llévame a mi mejor Ella es una inocente El pecador soy yo Aborrecí la vida Le reclamé a mi Dios A cambio de mi hija Llévame a mi mejor Ella es una inocente El pecador soy yo Perdónense en mi boca Sería una maldición Perdóneme doctor Perdóname señor Entiendan mi dolor Me duele el corazón Mi niña está con Dios Y donde quiera que estés Te llevaré siempre Siempre en mi corazón Ay niña Cuando miro al cielo Pienso que no hay Dios Ha pasado el tiempo No hay conciliación Pero un día llorando Escucha una voz Que me está esperando Para estar Ella y yo Es que exististe el Dios Le reclamé a la vida Que me la arrebató Le reclamé al doctor Le reclamé a mi Dios A cambio de mi niña Llévame a mi mejor Ella es una inocente El pecador soy yo Aborrecí la vida Le reclamé a mi Dios A cambio de mi niña Llévame a mi mejor Que ella es una inocente El pecador soy yo Perdónense en mi boca Soy una maldición Perdóneme doctor Perdóname señor Entiendan mi dolor Me duele el corazón Mi niña está Mi niña está con Dios Est 땡 a mi dolor